La primera vez que te vi tocar tenía 5 años. Fue en un concierto de la escuela donde estudiaba piano. No te voy a mentir. Me entraron muchas ganas de reír cuando vi que el niño que subió al escenario se cayó de la silla. Pero en cuanto se colocó frente a ese gran piano y tocó la primera nota, me conmovió. Su música era tan colorida como una paleta de 24 colores. Y la melodía bailaba. Me sorprendió que la niña que tenía al lado se pusiera a llorar. Pese a eso, dejaste el piano. Después de todo lo que nos hiciste sentir con él a los demás. Eres el peor. Estúpido. Idiota. Tonto. Me hizo mucha ilusión saber que íbamos a la misma escuela. Pero, ¿cómo podía hablarte? ¿Tal vez invitándote a comer algo? Al final, simplemente, acabé por mirarte desde lejos. Todos os llevabais muy bien. Pensé que no había sitio para mí. De pequeña me operaron, así que tuve que ir periódicamente al hospital. Y como al entrar en la secundaria no mejoré, tuve que seguir yendo más a menudo. Cada vez pasaba más tiempo allí. Sabía que no estaba bien y por ello no pude ir mucho a la escuela. Una noche, vi a mi padre y a mi madre llorar en la sala de espera. Y supe que no me quedaba mucho tiempo. Esto tenía que acabar pasando. Todos lo sabíamos. Entonces, decidí hacer todo aquello que siempre había querido. No quería llevarme ningún remordimiento al cielo. Empecé a utilizar gafas. Comí todos los pasteles que quise sin preocuparme por engordar o no. Toqué las partituras a mi manera, sin seguirlas a rajatabla. Y mentí una vez. Mentí al decir que a Kaori Miyazono le gustaba a Ryota Watari. Esa mentira, Kousei Arima, te trajo hasta mí. Pídele perdón a Watari de mi parte. Aunque conociéndole seguro que me olvidará enseguida. Es muy divertido tenerle como amigo. Pero a mi lado prefiero a alguien más apegado. Pídele también disculpas a Tsubaki. No quería causar problemas. Y por eso no le pude decir directamente las ganas que tenía de conocerte. No creo que hubiera obtenido una buena respuesta. Te quiere mucho. Todo el mundo lo sabía. Los únicos que no lo sabíais erais ella y tú. Mi mentira provisional te trajo hasta mí. Pero eras diferente a lo que imaginaba. Eras mucho más negativo de lo que aparentabas. Y algo malo también. Eras un cabezota. E incluso te atreviste a hacerme esa foto. Tenías la voz más grave y varonil de lo que pensé. Aún así, en una cosa no me equivoqué. Eres una buena persona. El agua del río al que saltamos estaba muy fría. Pero era agradable. La luna que se veía desde la sala de música parecía un gran pastel. ¿Te acuerdas del tren? La verdad es que pensé que podríamos ganarle. Fue muy divertido cantar Estrellita donde estás bajo las estrellas contigo. Descubrir que de noche hay fantasmas en la escuela. La nieve se parece a los pétalos del cerezo, ¿no? Como me dedicaba a la música, solo pensaba en cosas relacionadas con mi profesión. Pero ahora eso ha cambiado. Es una locura que lo que no pueda olvidar sean cosas tan simples como estas, ¿no crees? ¿Simples? No, Kaori, no lo son. ¿Qué te parece? ¿Crees que he podido vivir en el corazón de alguien? Sí. ¿Pude vivir en el tuyo? Entraste en él como si fuera tu propia casa. ¿Me recordarás, aunque solo sea un poco? Si te olvidara, seguro que aparecerías ante mí como un fantasma. No intentes olvidarme. No. ¿No me olvides? No lo haré. Es una promesa. Sí, te lo prometo. Me alegro de que fueras tú. Me alegro de haber sido yo. Espero que esta carta te llegue. Kausei Arima. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Perdona por no poder acabarme los canelés. Perdona por pegarte tanto. Y perdona por ser tan caprichosa. Perdóname por muchas cosas. Gracias.